Y luego una noticia que os comenté hace mucho pero muy por encima honestamente, la verdad es que sabía que el Madrid andaba detrás de él, pero no hasta el punto de que efectivamente hoy ha cerrado su fichaje. El Real Madrid cierra el traspaso de la perla del Eintracht, ni más ni menos que Enrique Herrero que formará parte del Real Madrid para las próximas temporadas. Hace 16 años, venía del Eintracht de Frankfurt, es murciano de origen y todavía tiene que recibir el visto bueno de la FIFA, con lo cual fijaos qué jovencito es. Bueno, nos hemos quedado sin Pablo Torre, pero finalmente nos hemos dado cuenta que era porque Enrique Herrero estaba muy cercano precisamente a fichar por el Real Madrid. Yo personalmente es un jugador al que, os tengo que ser totalmente honesto, no había visto jugar. En teoría va a ir al juvenil A del Real Madrid. Y bueno, pues lógicamente si lo ha hecho el Real Madrid es porque han visto algo en él que le hace despuntar como futbolista, que es de la generación de 2005, que ya se ha dado a conocer, lógicamente a nivel internacional o europeo, porque ha estado jugando en el Eintracht de Frankfurt, con lo cual ya le conocían de fuera, lo cual en mi opinión creo que habla bastante bien de él. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Es un punta que, bueno, puede en teoría reforzar las categorías inferiores primero y luego quizá en el futuro, pues veramos a ver qué pasa, a ver si puede ir para arriba o no. A mí la verdad es que el tema de los jugadores jóvenes me parece muy bien, pero ya sabéis que no todos van a poder llegar al primer equipo, con lo cual pues se puede producir un atrasco muy serio que luego haya que solucionar de otra manera. Pero al momento le damos la enhorabuena a Enrique Herrero, que ya es parte de la familia, así que enhorabuena por este fichaje. ¡Gracias!